Bueno y atención, nos vamos al plano internacional y a lo que está sucediendo en Rusia. Miles de personas despidieron a Mikhail Gorbachev en un funeral en el que hubo una ausencia resonante. La vida del propio Vladimir Putin. Una figura que despierta amor en Occidente, curiosidad en Europa, algunas disidencias en Rusia y odio en la ex unión de repúblicas socialistas soviéticas. Recordemos que por supuesto es el nombre del fin de la guerra fría y del fin de la unión soviética. A ver, Andrey Yelhov, hemos hablado con él en varias ocasiones desde la Academia de Historia de la Ciencia, ya está conectado desde Rusia con nosotros. Muchísimas gracias Andrey. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo se explica la ausencia de Putin y también la falta de gestos oficiales? Si bien alguno tímido, pero no se vio en este hecho por supuesto resonante internacionalmente un gesto muy claro por parte de Putin. ¿Cómo se explica? Bueno, Putin no quiso estar en el evento que en la opinión pública durante todos estos años, según la ideología o propaganda oficial, tiene matices negativos, como destructores del país, como traidores de la causa de Rusia Grande Imperial. Entonces, él no quiso estar relacionado con este evento, pero tampoco pudo ignorarlo y no permitir que se haga con elementos de funerales oficiales. No había guardias de honor y él personalmente fue a despedirse con Gorbachev, bueno, con su cuerpo y en una, podemos llamarlo, ceremonia en el morgue, morgatorio donde estaba el cuerpo. Hace días, hizo en completa soledad y te voy a decir que es una conducta esperada. Por lo menos lo hizo eso, porque eso contrasta que él personalmente fue a despedirse con un bufón político que tuvimos, que el líder del partido, Jirinovsky, de un partido populista que aquí hay, y que murió hace poco y fue personalmente a despedirse con él, y es un gran contraste. Pero Putin tiene un respeto enorme con lo que se llama autoridad. Por tanto, odiando o no odiando a Gorbachev, porque yo no veo por qué odiarlo, porque gracias a Gorbachev está en su lugar ser presidente de Rusia. Dime. ¿Por qué es que hay tanta discapacidad con la figura de Gorbachev? Están queridos en Occidente y rechazados en Rusia. ¿Qué es lo que hace que sea una figura controversial para Rusia? Sí, pero es de momento. Y en última película, recién pasada acá, que fue filmada hace dos meses, o sea, pocos meses antes de su fin, él habla con un periodista, y le hace esta pregunta, y él responde muy inteligentemente, dice, no te aceleres, no te aceleres, la historia es larga, todavía, y mi pueblo también va a reconocer lo que hicimos. Y yo fui hoy a este funeral, fue uno de los primeros, ahí, y pasé una hora esperando, una hora esperando la cola, y la cola nunca más se acababa atrás. Vino mucha gente, claro, podía haber venido mucho más, podían venir millones, pero no fueron. Y es verdad que en la sociedad, hasta en la gente, bien, que aprovecharon todo eso, hay una, esta idea fútil de que existe algún imperio, existe algún país que destruyó un país. Y yo hablé con mis amigos, un amigo mío que es acomodadísimo hoy día, le pregunté, imagínate vos, ¿qué hubiera sido si la Unión Soviética aún existe? No hubieras tenido departamento propio, nunca podías comprar coche, nunca hubieras visto ni un país en el mundo. ¿Qué tristeza de tu vida? Entonces, es, es realmente, hasta me preguntan, ¿y qué a ti te dio Gorbachev? Y yo les digo siempre, me dio la vida porque no me imagino cómo sería mi vida en el caso de que hubiera seguido en aquella Academia de la Ciencia de la URSS, siempre repitiendo las tesis marxistas. Es interesante lo que decís también, André, porque no podemos desacoplar esto, y esto que estás contando, del contexto en el que se da, ¿no?, con la invasión a Ucrania, esta guerra que continúa, y hay generalmente una revisión de las figuras históricas en momentos tan críticos para los países. ¿De qué manera se revaloriza o se cambia incluso la connotación de la figura de Gorbachev a propósito de esto? Bueno, Gorbachev tiene dos caras, y eso constantemente, estas dos caras constantemente están dentro de nuestro correr de los hechos, de nuestra vida cotidiana política, aunque a veces no estamos tan conscientes de eso. Una es en lo que él fracasó en lo político. Él fracasó en lo que él quiso hacer una revolución comunista-socialista, revolucionarizar la sociedad, esa antigua soviética, con elementos de democracia obrera, cuando los directores de fábricas habían surgido. En el momento cuando la gente no eran revolucionarios ya, no querían ninguna revolución, y fracasó en eso. Y otra cara es la internacional. Él se fracasó en lo interno, en esta tentativa de hacer socialismo con cara humana, como él propio decía, y él ganó en lo internacional, abriendo Rusia, terminando con la guerra fría. Y lo que él mismo dijo, porque a veces le decían que él traicionó los principios y entregó Polonia, entregó Hungría, y él irritadísimo, con palabrotas respondía, lo entregué Polonia a polacos, entregué Hungría a los húngaros. ¿A quién quieres que lo entregue? ¿A vos? Entonces... Interesante. Interesante.